Bueno, hay un viejo proyecto, sí, viejo, tiene más de 10 años en la ciudad de Córdoba, que impide instalar antenas de celulares en cualquier lado. Está limitada la instalación de antenas de celulares debido a las sospechas históricas de que podrían llegar a traer algún inconveniente para la salud. Acaba de ingresar al Consejo Deligrante un proyecto de ley, ya tiene Estado parlamentario, que cambia, modifica radicalmente esa ordenanza y a partir de su aprobación no habrá en principio demasiados límites para la instalación de antenas. No tiene plazos de tratamiento, se tratará con todos los actores, se darán los debates necesarios que hagan falta hasta agotar la instancia y que pueda salir una ordenanza que sirva, una ordenanza inteligente que sirva a las próximas generaciones, a los próximos años. El bloque oficialista presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para eliminar las restricciones para la instalación de antenas de telefonía celular. Consideran que la tecnología cambió y que ya no son nocivas sus radiaciones. Básicamente es readecuar la ordenanza actual a las nuevas tecnologías, a la era digital, como nosotros le llamamos. De todos modos es un proyecto que busca que la nueva ordenanza tenga incorporada las nuevas tecnologías, como le decía, los 3G, los 4G. Todo esto debe ir acompañado de una inversión y de una adecuación de la normativa que permita este tipo de tecnologías. ¿Lo han pedido las empresas? Las empresas en su momento es un reclamo que vienen haciendo, es un reclamo también que hacía el Ministerio de Comunicaciones de la Nación. Yo creo que necesitamos adecuar una ordenanza que data de las tecnologías analógicas y a jornal a los nuevos tiempos. El concejal del bloque oficialista, Velardo Lozano, se opone a liberar restricciones para antenas de telefonía móvil y propone que las mediciones sean obligatorias, públicas y periódicas. Yo lo que pido en el tema de antenas es que, de acuerdo a la ordenanza vigente hoy día en la ciudad de Córdoba, las antenas deben ser medidas para ver las relaciones no ionizantes una vez al año, obligatoriamente. Eso lo realiza o la Universidad Nacional o la Tecnológica o el que se contrate a tal fin, pagado por los propietarios de las antenas. Ahora, lo que yo discuto es que esa medición no es pública, ni llega a los vecinos de la zona donde se mide. Entonces, tengo dudas de cuál es la radiación que realmente emite. ¿Usted está de acuerdo con la idea de otros integrantes del mismo bloque que proponen directamente eliminar las restricciones para la instalación de antenas? No, para nada. Yo lo que quiero que se debata, por ejemplo, el nuevo proyecto propone que las antenas dentro de zonas residenciales puede haber antenas hasta 120 metros de alto. Yo lo que digo es que en zonas residenciales debe haber antenas porque necesariamente las comunicaciones son imprescindibles, pero deben ser de menor magnitud, menos capacidad ionizante y debe estar por lo menos de alguna forma armonizada con el ambiente. Estuvimos hablando con el biólogo Federico Copta para saber las consecuencias, porque, por ejemplo, uno de los puntos de los que contiene esta ordenanza es las distancias mínimas, que ya no habrá distancias mínimas entre antena y antena, como así también la altura de la misma. Pero, ¿qué perjuicio trae para la salud? ¿Cuáles son los daños colaterales? Esto tiene que estar respaldado científicamente. Y, insisto, el texto del proyecto de ordenanza, en lo que es el respaldo científico, que es la definición de radiaciones no ionizantes, catalogándolas directamente como inocuas, por no ser ionizantes, bueno, claramente es falaz eso. Eso no es real. Además de mencionar que no se le ha comunicado a la provincia, que tiene sus propias leyes, el biólogo Federico Copta cuestiona el proyecto de ordenanza municipal para eliminar toda restricción de distancia en la instalación de antenas de celulares por motivos fundamentalmente científicos. Dice que incluso la Organización Mundial de la Salud no tiene resuelto el tema. El texto del proyecto plantea la definición de radiaciones no ionizantes, que son las que emiten este tipo de antenas, que directamente son inocuas. Y la verdad es que eso no es cierto. Dentro del espectro de radiaciones no ionizantes, a ver, vamos a dar un ejemplo. Nadie metería las manos en el microondas encendido, porque se va a cocinar las manos, y ahí tenemos un tipo de radiación no ionizante. Nadie caminaría sobre el asfalto en un día soleado, porque está emitiendo en infrarrojo, que también es otro tipo de radiaciones no ionizantes. Y si vamos a tomar sol, vamos a utilizar algún tipo de crema para filtrar el ultravioleta, que es otro tipo de radiación no ionizante. Entonces, el hecho de que de entrada el proyecto plantee que son inocuas, nos está dando un sesgo que es indebido. Y este sesgo, bueno, para la Organización Mundial de la Salud, que viene trabajando de hace 20 años para establecer estándares sobre el tema de radiaciones no ionizantes emitidas, en este caso por las antenas de teléfono y celular, o los propios celulares, bueno, nos está dando la complejidad del tema. Y el hecho de, entonces, liberar restricciones que están existiendo en este momento, bueno, iría en contra de lo que es el principio de precaución, que indica que cuando un tema no está totalmente definido, bueno, hay que justamente tomar medidas precautorias y ser moderado en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un problema en la salud.